Hey, muy buenas, bienvenidos a la parte 11 de Resident Evil 0 HD Lo que vamos a hacer ahora es muy, muy peligroso porque necesito el gancho Necesito la escopeta y necesito también tener dos huecos libres No me voy a llevar al señor Billy, está hecho mierda, le rosan y el pobre se muere Así que tengo que ir solo con 7 balas de escopetas y un gancho Estoy jodido, estoy muy jodido pero es que toca hacerlo así Así que una vez más os pido por favor que levantéis las manos y me paséis todas vuestras fuerzas y energías La energía positiva que tengáis, mandadmela, mandadme vuestro apoyo porque para hacer esto necesito uno o dos milagros A lo mejor muero, a lo mejor muero, pero me tienen que salir Uy, mira, un papel No, yo quiero papel Diario del jefe de laboratorio, ¿por qué dejas un diario en medio del... ahí, del laboratorio? Hoy, siguiendo las órdenes del jodido director Marcus, cambié el código de entrada Cuando más tarde le pregunté de dónde había sacado el nuevo código, me dijo que tenía que ver con algo muy importante para el crecimiento de sus bebés Qué raro, el director no está casado y apostaría a lo que sea que no tiene hijos ¿Qué habrá querido decir? Oh my god Allá vamos Uy, mira la viagrasa Ahí, viagra, viagra Yo no sé, pero tengo un don para detectar viagra, tío, esto es un problema A ver, marcamos esto No lo quiero Voy a usar el mapa porque me vendía un poco guay y tal What the fuck, nigga Ah, vale, espérate, me coloco así Ya entiendo El primer milagro, ahora No, 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 no Sí, sí, pulsa Me la llevo Estoy jodido Sprint 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 Bueno, un mapa Rápido tú que me mata el piso, eh Mira, hay un guardar por ahí Pero no tengo tintas Supongo que habrá tintas ahí A ver Vale, hemos conseguido Obrar medio milagro Porque el tío me hizo pupa Yo no quería que me hiciera pupa Otro pedazo de escoria A ver ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Tenemos que ir Recto Pero voy a entrar aquí A ver Que como voy a guardar A lo mejor es una zona medianamente segura A lo mejor hay vida, ¿no? Como haya zombi Estoy jodido, ¿eh? Uh, 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 uh ¿Te estás viendo eso? Aquí trampa, ¿eh? Uh Pues Me lo tengo que tomar como está O sea Ahora mismo Necesito El hueco este que va a ocupar Lo necesito libre Y dejar aquí la planta Supondría que tendría que Volver a por ella Y Deja que mire el mapa No es muy seguro Volver a esta zona ahora mismo No 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 Me la tengo que tragar así Con papas Y ya está Úsala No pasa nada, tío No pasa nada Después Voy a marcar esto Aunque no voy a volver Seguramente Y menos A por una Botella Vacía Aunque había Había gasolina En la otra habitación Pero bueno También había un zombi En la otra habitación Voy a guardar Ya que estoy aquí Como no voy a volver Y no voy a usar Estas tintas Pues al menos Le voy a dar un uso Medianamente decente, ¿no? Voy por el Por la ranura 10, tío Manía tengo yo Con crear muchas ranuras, ¿eh? Pero esto es bueno Porque si por alguna razón Se te corrompe Ya sé que no estamos En ordenador ¿No? Los ordenadores Normalmente sí ocurre eso Que se te corrompa la partida En una consola Es imposible Bueno, por lo menos Nueva generación Y mucho menos En la Xbox Que tiene Salvo en el Fallout Que el Fallout es especial Ya sabemos Como es el Fallout Ah, coño Que está aquí Pero vamos Que las partidas Se te guardan Perfecto En la nube En la consola Y vayas a donde vayas Tú tienes tus partidas Tú juegas en tu casa Llegas hasta tal parte Perfecto Te vas a casa De tu amigo Pues continúa tu partida Tu campaña Perfectamente Desde donde la habías dejado Tú en tu casa Sin problema ninguno No problem My friend Supongo que en Play Será lo mismo O no No sé No sé cómo es el sistema De Guardado De la Play Hostia Un logro Chaval Reciclaje Fabrica un cóctel Un cóctel No En realidad Fabriqué tres Porque soy el puto Se supone que estos Cócteles Van guay Para matar a estos bichos ¿No? A los Esos 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 bichos Esos Porque no No son normales A ver Hay que meterse acá Creo que acá Si hay zombies Uy escopeta No tengo No tengo hueco No tengo hueco Tranquilo No te levantes Movió la cabeza El hijo de perra Movió la cabeza Y que la mueve Joder Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea Si lo pisaban Le daba igual Hasta que no me pusiera Por aquí No me atacaba Es Pues un poco triste ¿No? Es un poco triste De una manera muy rata Y asquerosa De que Te quiten vida Porque claro Piensas que lo normal No puedes usar El arma que te dejé ¿No? Para defenderte No Que va Porque iba a usar Un arma Si me viene un zombie Le dejo que me coma Es lo lógico Claro Claro que sí Vamos a ir un poquito Más rápido A ver si A ver si no se nos muere Este hombre Es una especie de máquina Tal Quiere meterla En el botiquín Métela Sustancia química roja En el botiquín Perfecto Voy a mirar esto Que no lo mire antes Creo No me dio tiempo Informe de las sanguijuelas 3 de febrero De 1978 La virgen chava Cuanta información Ya volveré Algún día por ti Munición de escopeta Cuando nuestro compañero No se me muera Aquí Hostias Viene otro El gemido Lo escucho relativamente cerca Pero Parece que Yo voy a recargar Ah que no tengo balas Es verdad Ya está aquí Tranquilito Bueno Salvo ese que está tumbado Parece que no hay Más nothing Más nothing Por aquí Esto Es una máquina de especie Quiere meterle un botinita Quiere mucho Estalla en el botiquín Y ahí Claro Mira Un bien Indurrusivo A ver A ver Oh yeah Vale Ahora hay que mandarle Un whatsapp A este hombre Hostia Mira Unipry Arigatou Vamos a hablar A ver Estaba aquí ¿No? Estaba por aquí Que lo vi antes Al entrar Sí Está aquí Está aquí Sí 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 Envíale Mira Yo no es por nada Pero ahí podría meterle Dos cosas Perfectamente Yo le tengo que enviar Estas dos cosas A Billy Podría enviárselas ¿Sabes? ¿Ves? Hay hueco Perfecto Pero no No El juego Es especial Es especial game Joder Cambiamos el personaje ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí o no? ¿Eh? Lo están espiando ¿Verdad? Joder Aquí hay un puto zombie Joder Lo noto Joder Sí Joder Sí Joder A ver Vamos a pillar un poco Aquí de De spray Usar directamente Ya ¿Eh? Ya 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 Me siento seguro Bueno Seguro más o menos Porque el zombie aquel No se ha levantado Y este tío Es un cabeza de pan A ver Te envío Vale Parece que el ascensor O sea Estaba abajo Pero de repente También está aquí ¿No? Impresionante Te mando La lágrima Esa rara Y tengo un zombie detrás ¿Sabes? O sea Que el zombie ese El que está tumbado Está ahí detrás Espero que no se levante Como se levante Me la lía A ver Tengo Tengo Esto Ah vale Vale Ahora necesitamos Obrar otro milagro Voy a guardar Voy a guardar Que no tengo Bueno No tengo hueco Pues yo me fabrico Los huecos O sea Yo los huecos Me los fabrico Desechar La munición de escopeta Ya está Ahí en el piso Ahí en el ¿Dónde está? ¿Dónde está la muni... Vamos a tener un problema Tú y yo ¿Eh? Está aquí en el piso Vale La veo brillar Está aquí Se ve... Sí Ahí hay Dios La madre que los parió ¿Eh? ¿Cómo esconden la munición? Por un momento Los huevos Aquí de arriba Chaval Vamos a guardar Otra vez Todo esto Es muy importante Y teniendo en cuenta Que he conseguido Curar a los personajes Pues Se merece Un buen guardar Perfecto A ver Deja por aquí El esto Desecha Y... Deja aquí La munición de escopeta Ya la cogeré después ¿Sabes? No... El problema es que Es que no la veo, tío Y con la tontería Se me va a olvidar Que está ahí, ¿eh? Que me lo veo venir, ¿eh? Me lo veo venir La dejo aquí A ver dónde me la tira Espero cada vista Sí, menos mal Menos mal Bueno Ahora necesitamos Otro milagro Levantad los brazos Necesito Positividad Positividad ¿Es aquí? No sé si... No, no, no Ahí no Ahí no me... No, no, no Es por aquí Mete eso Mete La mierda está ahí, joder Que sí Que va ahí, joder Me tengo que acercar más Jodido, cabrones Cabrones Usa, usa, usa Mete ahí Vamos, vamos, vamos Está guay, ¿no? Mola abrir una puerta Con eso Está chulo Eh, algo brilla ahí Es más seguro Si me acerco así Si hay algún zombie Estaré preparado Con el arma Apuntando Y lista Para usarse Se va más lento Pero más seguro Es como conducir Con cinturón Ponte el cinturón Protege tu vida Tu seguridad Es muy importante Ponte el cinturón Protege tu vida Bobina de entrada Tu seguridad Es muy importante Una foto Hay algo escrito En el reverso De la fotografía Para James Rodríguez Para que recuerdes Tu graduación 1939 La leche Era una foto En un libro Pero bueno Vale Vale Tu ocultas algo ¿Verdad? A ver Tiene que haber algo útil ¿No? Fuck Eh, eh, eh Más munición Más todavía Me sobra la munición Creo que por ese motivo No necesito cuchillos Porque tengo 149 balas De pistola Aunque claro A los bichos Estos De Esos Para matarlos Con una pistola Me da que no Me da que no Estoy ahí Estoy aquí Pero Está en azul Y eso quiere decir Que hay algo más Por aquí Eh Suspechioso Muy Suspechioso Volveré Calavera Bonita Volveré Audi Back Motherfucker Audi Back Sayonara Baby Hasta la vista Coño La puta Mama Mama verga Este me pilla Me pilla No No me daba tiempo ya Es que me asustó Joder No vale Uy Me apuntó Directamente Al Tayo Tú Que me asustó Loco El 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 que se levantó No Ese no me asustó Me asustó El que El que No te levantes Escoria Zombie Este es el que me asustó O sea Yo no le puedo Soltar Y un patadón En la cabeza Y matarlo O sea Yo quiero aplastarle En la cabeza Jolines Bueno Aquí no hay más nada ¿No? Pues no No hay más nada ¿No? Pues al final Se puso esta habitación En verde Esta Donde está Nuestro amigo El calavera Se puso en verde Gracias Gracias por Gracias por Proteger esta habitación Se lo agradecemos Señor calavera Nosotros nos vamos Por acá ¿Vale? Mándeme Un mensaje Para quedar algún día ¿Eh? Claro que sí Claro que sí Bueno Hostias Que ahora necesitamos Otro milagro Me lo llevo Me lo llevo Llévatelo Más rápido ¿Qué? ¿Sí? No No Pues úsalo Joder Úsalo Me da igual Úsalo ahí ¡Mamaverga! Ahí me voy de aquí Bueno Pues Ha estado bien ¿No? Me dio un golpe Pero bueno Pude usarla Eso Para curarme Las balas De escopeta Le voy a mandar A la chavalina La Amuleto verde Dios Amuleto verde Chaval Bueno Bueno Parece que nos ha levantado El zombi Perfecto Cuidado Vale Informe del investigador Doctor Marcus Cofundador Con el presidente Spencer De la corporación Umbrella Desaparecido hace 10 años Los resultados De su investigación Se han mantenido En secreto Durante todo este tiempo El porqué De tanto secretismo Quedó claro Cuando nos adentramos En el centro De formación Dirigido por el doctor Marcus Bueno Más bien En los sótanos Al bajar Lo comprendimos Todo Encontramos pruebas De que el doctor Marcus Estaba experimentando Con el prototipo De virus T Llamado Progenitor Todo Delataba Los horrendos Experimentos Realizados Con los empleados De la empresa Durante años Madre mía Como les encanta Ponerme texto Los cabrones Se usa esto Acá Y ya tenemos La puerta abierta Pero 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 Espero que no Respaune nada Aquí Bueno Todavía nos queda El zombie tumbado Este De la derecha Ah y claro Este Este Es verdad Que este Todavía No Eh Payaso Bueno De todas formas Yo hago Lo que voy a hacer Ahora Si no me Respaunea Ningún zombie De estos Raros Delante De la boca No Vale No Tranquilo No hay nada Ahí Está debajo Pues lo que haré Es Guardar Y ya está Así que Por aquí Lo vamos a ir Dejando Y nada Espero que os haya gustado Un like Suscribiros Y hasta la próxima Campeones Adiós